Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con buitres, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con buitres nos anuncia la presencia de enemigos, personas que nos acechan con malas intenciones. Soñar con buitres, significa que sus experiencias pasadas le proporcionaron todo lo necesario, para afrontar correctamente todo lo que aparezca en su vida. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.